Nacho critica a los que van a quedar de plurinominales con dedicatoria a Alito Moreno y Marco Cortés. Corre video. Estamos diciendo que ahora sí va a ser el cambio porque pluris de los que no importa si perdieron en la elección van a tener hueso. Por ejemplo, Marco Cortés, el presidente del PAN, que por cierto ya va a dejar el PAN, ya dijo que va a dejar el PAN porque así lo dicen los estatutos. No es porque hayan perdido la presidencia o la jefatura de gobierno, son los estatutos los que dicen se va Marco Cortés de la presidencia del PAN. Él, a pesar de los resultados para los panistas, los resultados del PAN va a tener su senaduría resultado de una candidatura plurinominal. Hay varios más, mire, ahorita voy a hablar de Alejandro Moreno, Jesús Zambranos, pero ellos son los que aseguraron su lugar en el Senado. Ahí está Adán Augusto López, su escaño en el Senado, Marcelo Ebrard, que fue, usted sabe, canciller y él quería ser presidente de la República. Se peleó, se emberrichó, ya después se encontentó y ahorita mira qué bien le fue. Es de sabios cambiar de opinión y de actitud. Ahí está Marcelo Ebrard. Ahí está Alberto Anaya, el presidente del PT. Ni lo conocías, ni sabías quién era el presidente del PT. Mira, se llama Alberto Anaya, ahí está. Luego Marco Cortés, ahí está Alejandro Moreno y ahí está Clemente Castañeda. Digo, ellos ya aseguraron el fuero por si los quieren perseguir, que si se le quiere acusar de algún delito, que si los quieren investigar, esculcar o molestar con el pétalo de una orden de aprehensión. Digo, no todos los meten en el mismo saco, pero hay algunos que dicen, más vale tener el fuero a que te acerquen a oler un petalito que huela a orden de aprehensión y digas, ¿qué hago? ¿A dónde me escondo? En este país no importa si eres competitivo, si ganaste, si la gente te eligió, si eres moral. Bueno, son las reglas de la democracia, los plurinominales y los unilominales. Uno dice, bueno, pues los pluris son para que las minorías tengan representación. Los que tienen pocas probabilidades frente a los grandes partidos y los grandes sistemas y los grandes aparatos puedan entrar a la Cámara de Diputados o de Senadores y por eso ganaron los poco poderosos Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Alejandro Moreno. Ganones en el Senado, ahí los vimos, ya los vimos a todos ellos, ya los repasamos. Ahora, atención, Francisco Ramírez Acuña, panista y exgobernador de Jalisco, Miguel Ángel Riquelme, exgobernador del PRI de Coahuila, Andrea Chávez, diputada por la Alianza Morena PT Partido Verde, Carlos Lomelí, ex superdelegado federal de Jalisco, Miguel Márquez, exgobernador panista de Guanajuato y Luis Fernando Salazar de Morena PT Partido Verde, también le entran. Ellos sí se quedan y tienen hueso. Vean nada más la cara de que tenemos hueso. Chulada de cara. Ahora, ¿quiénes son los perdedores? Los que se quedaron con las ganas, así nada más les pasaron el hueso. Se la dieron a oler. Nada más se la dieron a oler, señora, la posibilidad de ganar. O sea, pasó el hueso por acá y no lo lograron, no, se quedaron con ganas. Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, por cierto, ya regresó al gobierno de Yucatán, hoy regresa al gobierno de Yucatán, Mauricio Vila, pelas. Carlos Aceves del Olmo, líder de la CTM, pelas. Canten conmigo, amigos, repito. Mauricio Vila, pelas. Carlos Aceves, pelas. Yed Colpolewski, exdirigente de Morena, pelas. Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pelas. Ahora, están los que su situación puede ser descrita como en veremos, y ahí los veíamos. ¿De qué depende que se queden o no Jesús Zambrano, que perdió la jefatura de gobierno, la presidencia de la República, después de que dijeron la noche del domingo, ganamos, ganamos, cuál, pelas. Y Dante Delgado, el líder de Movimiento Ciudadano. Te digo, o sea, ¿cuáles minorías representativas, cuáles personas necesarias en el Congreso? Nada más son los que tenían un huesote en los partidos y que aseguraron su posición en las listas. Bueno, ellos dos están en veremos, ¿por qué? ¿De qué depende su llegada? Bueno, en el caso de Jesús Zambrano, de que el PRD, que creo que no llegó ni a 3%, puede perder el registro. Ese puede perder el registro. Y en el caso de Dante Delgado, de si Luis Donaldo Colosio Riojas gana en Monterrey la senaduría. Está ahorita en tercer lugar, a pesar de ser el alcalde de Monterrey, con licencia a Luis Donaldo Colosio. A Luis Donaldo Colosio no le favoreció el voto de los regios en la contienda por el Senado. De acuerdo con el PREP, la fórmula de la Alianza Morena-PT Partido Verde, que postuló a la Cámara Alta a Waldo Fernández y Carlos Suárez, tiene ventaja de 33.5% de los votos. Muy cerca están PAN PRI-PRD con Karina Barrón e Ivonne Alvarado. Y en tercer lugar, Luis Donaldo Colosio, con el voto de la gente en tercer lugar, que va en fórmula con Tabita Ortiz. Sin embargo, porque serán políticos, pero no pierden el tiempo, Colosio sí tendrá espacio en el Senado, porque también fue incluido por Movimiento Ciudadano en su lista de representación proporcional para las minorías. Estas minorías que se presentan a la candidatura, piden del voto, ¿pierden? Esas pobrecitas minorías que pierden, que pierden, que la gente no quiere que gane, que pierden y que afortunadamente tienen su lugar en la lista de los plurinominales. Sí, desgraciadamente no mencionó aquí a Don Beltrón y a Lili Tellez, que desgraciadamente sí les va a alcanzar, van a llegar al Senado. Pero como bien dice, ¿cómo es posible que pierdes? El pueblo no te quiere, o sea, no te queda claro que el pueblo no te quiere, y tú con un ápice de dignidad te bajas. Te bajas, dices, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a ir yo como plurinominal? Si yo fui a tocar las puertas casa por casa y en el día de la elección, en las urnas me dijeron que no, no tienen dignidad. Hizo bien en criticar, dice, no, meto a todos al mismo saco, pues claro, pues no todos son Alito y no todos son Marco Cortés. O sea, ser plurinominal no te hace un delincuente. Y como dice él, así son las reglas. Entonces, a él nada más, a Nacho, la única observación que tengo es que se le olvidó mencionar que nosotros, Morena, metimos plurinominales, pero si se hubiera aprobado el plan B, que era la reforma electoral de López Obrador, no hubiera habido plurinominales, ni de Morena ni de nadie, porque nosotros en Morena creemos que simplemente tienen que ir 300 diputados, o sea, la mitad, lo que debe de ser, y 90 y tantos senadores, no 128, deben representarnos por los que votamos y no por estos personajes, como bien dice él, en criticar a todos, gente que se quiere comprar su fuero. No todos, como dijo él, no todos caen en el mismo saco, pero tenía que él haber dicho eso a Nacho, decir que nosotros tratamos de cambiar la ley, pero Alito y compañía y Marco Cortés la bloquearon en las cámaras. Por nosotros, si de nuestra cuenta corriera, no habría plurinominales, y eso es lo que tienen miedo que nosotros vamos a cambiar, para que en el 27, en el 30, solamente queden los que, por los que nosotros votamos, ¿verdad? Entonces me da pena, te digo, que esté gente como Lili Tellez, como Beltrones, gente que lo repudiaron, que le salió el tiro por la culata, porque dijo Lili Tellez, yo gané el 18 porque era una figura pública. Bueno, si es figura pública, ¿por qué perdió miserablemente en Sonora? La gente votó por Morena, arrasó Morena. Entonces, algo está mal, ¿no? Con ellos. Entonces, es tiempo de cambiar esa ley, esa ley electoral, que solamente vaya gente por la que nosotros votamos, y no como Alito. Mira, Alito, Zambrano, y como dice, como bien dice Nacho, tiene que ser por efectividad. Anaya, el presidente del PT, pues es un ganador, porque pues ganó cosas, ¿no? Y este Mario Delgado debería estar ahí, pero bueno, no fue. Pero Alito, Marco y Zambrano, si trabajaran en mi empresa, ya los hubiera corrido por ineficientes, y todavía se regalan, se autorregalan una senaduría, porque nadie se las dio, se las regalaron, ellos mismos. Dime qué opinas tú, hasta luego.